El gobierno del presidente Nayib Bukele mantiene su apuesta por el desarrollo turístico de la zona costera del país, y con el éxito de las estrategias de seguridad se han ido abriendo oportunidades para que más inversionistas lleguen a El Salvador para generar más empleos, dinamizando la economía local, como en la libertad. Este martes, la titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdés, acompañó la apertura de la tienda de Starbucks en Surf City La Libertad, proyecto de inversión que está mejorando la calidad de vida de las familias de la zona, a través de la generación de empleo. En todo este polo de desarrollo turístico tenemos alrededor del 20% de inversión turística, donde hay más hoteles de playa y restaurantes, más opciones para hacer turismo y esto va creciendo. Surf City ha sido y seguirá siendo sede de torneos internacionales de Surf, que están reconociendo el cambio, incluso que hemos tenido de 2019 para acá, en infraestructura y de toda la generación de empleos, manifestó la ministra Valdés. Hasta el mes de agosto, El Salvador ha recibido 2.6 millones de turistas internacionales. De esta cantidad, el 30% se dirige directamente a la zona de Surf City en La Libertad, por lo que contar con espacios de comercio atraerá más turistas a la zona, que hasta la fecha es uno de los sitios turísticos más visitados tanto por turistas nacionales como internacionales. Héctor Viche, director de desarrollo de Premium Bastrooms, destacó que la empresa Starbucks está abriendo más locales en El Salvador. Creemos en el desarrollo de nuestro país ahora que las condiciones nos dan mucha seguridad, tranquilidad para poder movilizarnos donde sea y creemos mucho en nuestro terruño, en nuestro gran país. Agradecemos la apertura de las autoridades para hacer realidad este proyecto que nos permite llegar a más turistas con nuestra oferta, comentó Viche. Con este trabajo y acompañamiento a la empresa privada, el gobierno del presidente Bukele genera atracción de inversión, no solo a la zona de La Libertad, sino también al Centro Histórico de San Salvador, Santa Ana, San Miguel y Zaragoza. Junto con esta inauguración, también se dio el inicio de operaciones a otros locales en la zona costera, lo que impulsa el desarrollo turístico y económico de La Libertad. El Salvador, Sofía Flores. Amigos de los medios, bienvenidos, pero sobre todo le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados más especiales, a los dueños de casa, a nuestra gente, a nuestros partners de Starbucks por toda la libertad, para quienes pido un fuerte aplauso. En Starbucks creemos en el desarrollo de nuestro país. Ahora que las condiciones nos dan mucha seguridad, mucha tranquilidad para poder movilizarnos donde sea. Y creemos mucho en nuestro terruño, en nuestro gran país, El Salvador. Hace dos años abrimos nuestra tienda en el Centro Histórico, Polo de Desarrollo Turístico. Y ahora estamos abriendo esta tienda, Starbucks en el Puerto de La Libertad, en esta zona tan maravillosa, conocida internacionalmente como Surf City. Nos enorgullece ahora ser parte de este complejo, ser parte de este desarrollo Surf City, lleno de turistas extranjeros, pero también de la familia salvadoreña que goza de las maravillosas playas de nuestro lindo El Salvador. Surf City ha sido en los últimos años anfitrión de eventos importantes, no solo a nivel nacional, sino también internacional, que han contribuido a posicionar a El Salvador como uno de los destinos turísticos más atractivos en la región y un lugar predilecto para los amantes del deporte y de las maravillosas playas salvadoreñas. Señora Ministra, al hacer realidad las operaciones de estas instalaciones, nos permite sumarnos a los esfuerzos de desarrollo en este bello Departamento de La Libertad, en su zona costera, y mejorar a través de la generación de empleos la calidad de vida de las personas. Cuando se abre un nuevo Starbucks, no solo se beneficia a quienes trabajan en las instalaciones, se beneficia además productores locales de café que son parte de nuestros proveedores. También llevamos su café a otros mercados, nuestro café salvadoreño. Lo vendemos alrededor del mundo a través de la marca Starbucks, poniendo a disposición de clientes internacionales la calidad del único y reconocido café salvadoreño. Agradecemos la apertura de las autoridades para hacer realidad este proyecto que nos permite llegar a más turistas con nuestra oferta que fomenta la cultura y la pasión por el café. Nuestra marca se distingue por reinventar constantemente nuestro menú con bebidas innovadoras, ofreciendo siempre la máxima calidad en cada taza que servimos. Nuestro equipo de colaboradores a quienes nosotros llamamos Partner, está dedicado a proporcionar una experiencia excepcional a cada visitante, personalizando el servicio para asegurar que cada momento con nosotros sea inolvidable. En Starbucks tenemos la misión de inspirar y nutrir el espíritu humano. Eso es lo que buscamos con una sonrisa, con amabilidad, en cada taza que entregamos a nuestros clientes. Queremos alegrar y transformar el día de esa persona que nos prefiere y busca. Este año hemos abierto tiendas a lo largo de nuestro país. Estamos tras el desarrollo que está teniendo nuestro país, la evolución que está teniendo nuestro país. La marca de Starbucks ha decidido acompañar ese desarrollo. Es así como hemos abierto este año tiendas en San Miguel, tiendas en Santa Ana, aquí en Zaragoza y otras más, sumando ya una decena de tiendas. Es solamente este año y con muchos planes para los años venideros. Queremos ser parte de la historia del Salvador, de esta nueva historia del Salvador que se está escribiendo. Y queremos no solamente ser personas que ven el desarrollo, sino queremos ser parte del mismo. Y queremos acompañar a este amado país, a este nuestro querido El Salvador a ser cada vez más grande, trayendo marcas internacionales y dando la calidad que cada uno de nuestros consumidores les merece. Los mejores cafés del mundo, servidos por la mejor gente en ambientes espectaculares como esta tienda. A ustedes les agradecemos que estén acá y a cada uno de nuestros consumidores les invitamos a que vengan a visitar esta tienda innovadora. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por su presencia. Señora ministra, muchas gracias por su apoyo y el de todo el gabinete. Muchísimas gracias a todos. Pasen un buen día.